Bueno, estamos para Boxegras Argentinas y cerca del ring con Claudia Landaida después de la victoria frente a una campeona, frente a Lucía Ruiz, aquí en la cuarta fecha de la Liga Metropolitana. Bueno, Claudia, ¿sensaciones después de esta victoria, después de haberle ganado a Lucía Ruiz, nada más y nada menos? Nada, muy contenta, porque la desafía a una campeona. ¿Qué pensabas o qué sensaciones te vienen a la cabeza después de la gran pelea que hiciste? Nada, que valió la pena mi entrenamiento. ¿Y cuál pensabas que fue tu fuerte para poder ganar? Mauricio, que siempre está ahí ayudándome y siéndome para entrenar, todo eso. ¿Qué viste en tu rival que por ahí pudiste pensar que le sacaste ventaja y le pudiste ganar? ¿Qué viste en ella? Nada, que era muy lenta y era muy alta. Y bueno, ¿qué te queda para mejorar de acá en más? Mucho, nada más seguir entrenando para pelear mejor. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. De nada, gracias a vos.